Y el escándalo de lo de mi hijo, de la renta de una casa, todo esto que difundieron muchísimo. Lo mismo si tienen pruebas, que las presenten. Nosotros no protegemos a nadie. Yo estoy aquí para cumplir con el mandato popular de desterrar la corrupción. Y como ya lo mencioné, de todas esas lacras de la política que prevalecían, el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo, no permitir nada de eso. Entonces, tratándose de quien se trate, aunque sean mis hijos, pero sí le puedo decir que no somos iguales.